Y yo que reclamaba, reclamaba y reclamaba cuando Frey era presidente, vivía de pie y la comida no faltaba y reclamaba. Y ahora que estoy de rodillas y con hambre, quieren que me quede callado como un cobarde. Y dale Federico, trabaja Federico, para los nuevos ricos del gobierno popular. Y dale Federico, revienta Federico, para los nuevos ricos del gobierno popular. Y yo alegaba cuando el jefe me retaba, pero el jefe sabía, ahora el nuevo jefe, el que cree que las circulares se hacen en papel redondo y se dibuja la firma, no nos reta, nos grita con prepotencia antes de subirse al auto fijado. Igual que el viejo patrón, pero ignorante. Y estos son los dos huevos. Y dale Federico, trabaja Federico, para los nuevos ricos del gobierno popular. Y dale Federico, revienta Federico, para los nuevos ricos del gobierno popular. El jefe de mi oficina en ese tiempo feliz me decía, otra vez tarde Federico, trabaje Federico, está listo ese memo Federico. Ahora el interventor me ordena, esta tarde a las cuatro hay que ir a aplaudir al compañero presidente de la Alameda. O aplaude Federico, se queda sin pega Federico. Y dale Federico, trabaja Federico, para los nuevos ricos del gobierno popular. Y dale Federico, revienta Federico, para los nuevos ricos del gobierno popular. En septiembre del 70 le dije a mi mujer, ¿por qué no darle una oportunidad al hombre? Le he hecho tanto empeño tantos años, y voté por él. Pero el hombre confunde el socialismo con el hambre, la ineficacia y el desorden. Por eso ahora soy de los fundadores de la UPA, Unidad Popular Arrepentida. Y dale Federico, trabaja Federico, para los nuevos ricos del gobierno popular. Y dale Federico, revienta Federico, para los nuevos ricos del gobierno popular. Ah, pero en marzo cuando cae la democracia cristiana la cosa baja. Federico, cuesta la cola de los pollos, si no más luego se lo llevan todas las viejas del cap. De pasada te ponen la cola de los cigarrillos. Federico, averigua cuándo van a la escuela de los niños para bajar a los nuevos cigarrillos. ¿Cómo te pasa a las almacenas de ponen la cola de los más chingales? Y dale Federico, se nos acabó el color. Ojalá que esa cola sea el color porque es urgente. Se nos acabó el azul, la leche con sal, las papas, no es cómodo, Federico. ¿Cómo es que los cigarrillos pasan la cola de los niños, Federico? Federico, cuándo van a la escuela de los niños para bajar a los nuevos cigarrillos.